Bien, esto solamente con fines de grabación, ¿o no? Vamos a volver a reiterar de una forma rápida. Es sobre el tema de enfermedades pulmonares intersticiales, en su primera parte, definiendo que es una enfermedad intersticial, nada más que es la afectación del intersticio pulmonar por un conjunto de enfermedades intersticiales que van a tener características clínicas, radiográficas y fisiopatológicas similares. Todas estas enfermedades intersticiales. Y no solamente afecta al intersticio pulmonar, sino también va a afectar a los capilares pulmonares, al alveolo mismo y a la vía aérea distal. La etiología es multifactorial, pero podemos resumirla en infecciones virales, en infecciones bacterianas, el hábito tabáquico, los contaminantes ambientales y las enfermedades autoinmunes. Son muchas las causas, desde una infección viral bacteriana o el hábito mismo de fumar. No sabemos si esto puede desencadenar a una enfermedad intersticial. Si hablamos del hábito tabáquico, lo más frecuente sería por los años de fumar, de consumir cigarrillos fumando o el tabaco mismo. De seguro que va el paciente a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero nada raro que desarrolle una enfermedad intersticial. También hay que averiguar entre los contaminantes ambientales aquellos que están relacionados directamente con la exposición laboral o ambiental. Y entonces esto es muy importante saber si se trata de una enfermedad intersticial. Y se ha estudiado ya pues de las enfermedades autoinmunes como la trisleumatoide, la esclerodermia, el lupus, etcétera, que son patologías, son enfermedades autoinmunes que condicionarían enfermedades intersticiales. La patogenia lo resumimos en dos aspectos. Uno es la fase de alveolitis, es decir, participación de las células inflamatorias y los mediadores inflamatorios a partir de un agente exógeno que va a producir la activación de estos elementos celulares y la liberación de mediadores inflamatorios. Si la reparación no es adecuada de parte del organismo, se pasa a la fase de fibrosis. Es decir, acá ya tienen un rol muy importante la participación de los fibroblastos y de los miofibroblastos para llegar a la fibrosis pulmonar intersticial. La clasificación. De acuerdo al consenso de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria de España, del año 2002 existe la clasificación de las neumonitis intersticiales idiopáticas. La más importante es la fibrosis pulmonar idiopática. También las neumonitis asociadas a otros procesos no bien conocidos. ¿Por qué no se conoce la verdadera causa? Y podemos mencionarlos acá a la sarcoidosis, por ejemplo, y la neumonitis de causa conocida, como son las neumoconiosis. Por ejemplo, la silicosis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vayamos a desglosar las neumonitis intersticiales idiopáticas, empezando por la fibrosis pulmonar intersticial. Tal vez la más estudiada, ¿no? La que se describe mucho más ampliamente en la literatura que existe. Finalmente, vamos a tomar algunos puntos claves, ¿no? De cada una de estas neumonitis intersticiales idiopáticas. ¿Por qué se denomina así fibrosis pulmonar idiopática? Por su característica del patrón histopatológico. Se trata de una neumonitis intersticial usual. Por el proceso crónico, ¿no? Que sufre el intersticio pulmonar. Prácticamente alterando su estructura histológica. Y el comienzo, por lo tanto, es crónico. La fibrosis es heterogénea. ¿Qué implica esta heterogeneidad? Que no solamente afecta al intersticio, también afecta al alveolo, también afecta a la vía aérea terminal, también afecta a los vasos sanguíneos pulmonares. Y el patrón que nos va a presentar es un patrón en vidrio deslustrado. Y veíamos un patrón en vidrio deslustrado o esmerilado con áreas de tonalidad gris, ¿no? Gris, en una tomografía de alta resolución. Es decir, no es ni muy opaco, ni muy negro. Es un patrón en vidrio esmerilado. Y más bien deja ver estructuras de los tabiques interlobuliares y también los vasos sanguíneos. Entonces, se pueden ver en estas en estas imágenes de patrón en vidrio esmerilado, vasos sanguíneos, los tabiques interlobuliares. El pronóstico es desfavorable. Al afectarse al intersticio pulmonar y formar una fibrosis heterogénea, es desfavorable porque la supervivencia en los pacientes diagnosticados mediante el estudio histopatológico del 50% solo llegan a sobrevivir 5 años, nada más. Y, pues, se torna desfavorable porque el tratamiento efectivo para la fibrosis pulmonar intersticial no existe. Si se utiliza un corticoide son solamente medidas paliativas. La situación de realizar un tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática sería más de soporte, un tratamiento estandarizado. Esto dependiendo de cada hospital, evidentemente. En general podemos decir que administrar oxígeno suplementario va a mejorar de alguna manera la hematosis, prevención mediante las vacunaciones para el virus de la influenza, para el neumococo, para que no se produzcan infecciones sobreagregadas. Entonces, se puede dar medidas generales. Tal vez se habla mucho, ¿no?, para mejorar el estado de la fibrosis pulmonar intersticial, en este caso idiopática, el uso de antifibróticos, ¿no?, como la perfidona, que es un antifibrótico, o también el nintetanib, que también es un antifibrótico, pero no se ha demostrado su efectividad antifibrótica para revertir la fibrosis ya realizada. Y se ha visto que existe una mejora de la capacidad vital forzada, sobre todo en los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar intersticial idiopática leve o moderada. de alguna forma podría tener un pronóstico no tan desalentador como les he mencionado, que tendría una supervivencia solamente la mitad de los casos a cinco años, ¿no? Y, pues, estos pacientes a la larga tendrían que ser sometidos a un trasplante pulmonar. Y para ello, obviamente, colocarle en la lista de espera. Bueno, ¿en dónde se pueda realizar este trasplante pulmonar por la enfermedad diaria diagnosticada? Bien, pasamos a las neumonías intersticiales descamativas. El patrón histopatológico es la neumonía intersticial descamativa. La calidad de la fibrosis es homogénea. Las células, al contrario de la fibrosis pulmonar idiopática, que no se identifican las células en el lavado bronquiolo alveolar, en la neumonía intersticial descamativa, sí, se observan macrófagos. Característico es este hallazgo en el lavado bronquiol bronco alveolar. Y están hiperpigmentados estos macrófagos. El patrón o la característica de la tomografía de alta resolución es el patrón en vidrio desilustrado, como acabamos de ver, siendo rara que evolucione como la fibrosis pulmonar intersticial a un patrón reticular difuso con áreas quísticas. Es decir, que al afectarse el intersticio se va a ver ya en la tomografía el patrón reticular, es decir, el intersticio pulmonar afectado en la fibrosis pulmonar idiopática, en los septos interlobulinares, es decir, el asino pulmonar, el lobulillo pulmonar. Por lo tanto, generalmente son periféricos, trata de dibujar ese lobulillo, ese asino pulmonar a través de la afectación del intersticio pulmonar. Ya generalmente son supleurales de localización supleural y esta no se presenta en la neumonitis intersticial descamativa. No hay esta característica, pero sí en en la fibrosis pulmonar idiopática. Al igual que la anterior, la neumonitis intersticial descamativa es de comienzo crónico, el pronóstico es favorable porque responde mucho mejor al uso de los corticoides. Otra neumonitis intersticial idiopática está la neumonitis intersticial no específica. ¿Por qué se denomina así? Por su patrón histopatológico y la calidad de la fibrosis homogénea. En el lavado bronquiolo alveolar se identifican linfocitos de CD8 y en la tomografía patrón en vidrio esmerilado. Bronquiectasias que ellos que ya son estos por tracción las bronquiectasias que se van a presentar. Es decir, la dilatación de los bronquios. Veamos una tomografía. El patrón reticular que se afecta el intersticio ya le da el aspecto empanal de abejas ya en la etapa avanzada de la fibrosis intersticial y al afectarse en esta distorsión grande que existe del parénchima pulmonar tracción existe dilataciones por la fibrosis de los bronquios a esta dilatación por tracción denominamos bronquiectasias acá se identifica claramente el patrón empanal de abejas que se delimita ¿no? por los tabiques interalveolares el acino pulmonar prácticamente afectado ¿no? y pues podemos esquematizarlo de esta manera el patrón empanal de abejas esa es la característica de la anemonitis intersticial no específica de curso crónico el pronóstico es favorable mediante la administración de corticoides incluso si no existe una una respuesta se puede llegar al uso de los inmunomoduladores inmunosupresores mejor dicho ya no solamente los corticoides pero es de respuesta favorable sobre todo en la fase inicial ¿no? de cualquier neumonitis intersticial idiopática entonces hemos visto estas tres formas con sus características tomográficas en patrón en vidrio esmerilado patrón no reticular que llegan fácilmente a formar un patrón empanal de abejas y las bronquiectasias continuamos con otras tres neumonitis intersticiales tenemos a la neumonitis intersticial aguda el patrón histopatológico es un daño alveolar difuso muy característico esto de el síndrome de distrés respiratorio por eso también se denomina a la neumonitis intersticial aguda como distrés respiratorio idiopático agudo antes conocido como el síndrome de Haman Rich por su descubridor ¿no? Haman Rich tiene lamentablemente un curso agudo rápido de presentación rápida caracterizado por una disnea aguda uno puede pensar en otras entidades pero cuando se presenta esta forma de neumonitis intersticial es necesario realizar diagnósticos diferenciales la calidad de la fibrosis es homogénea en el lavado bronquiolo alveolar encontramos neutrófilos polimorfonucleares y el patrón en la tomografía es el mismo que hemos visto un patrón en vidrio desnustrado o esmerilado con una opacidad de tonalidad gris que afecta a la vía aérea periférica el pronóstico lamentablemente es desfavorable una vez diagnosticado con neumonía intersticial aguda mediante el estudio histopatológico hay que tener el patólogo tiene que ser experto en identificar estas características histopatológicas a partir de la biopsia tomada del pulmón la supervivencia en 50% una vez diagnosticado solamente se puede decir que tiene una sobrevida de dos meses por eso es desfavorable otra neumonitis intersticial idiopática es la neumonitis intersticial linfoide linfoide porque se evidencia en el patrón histopatológico esta característica de que se trate de una neumonitis intersticial linfoide por una amplia proliferación linfoide en el intersticio pulmonar la fibrosis es homogénea en el lavado bronquiolo alveolar encontramos predominio de linfocitos en la tomografía igual que las anteriores un patrón en vidrio deslustrado además no solamente puede existir esta presentación sino presencia de nódulos centrolobulinares también se pueden engrosar los 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 vasos linfáticos también el los vasos pulmonares el intersticio lobulinar ¿no? desde luego que sí el pronóstico es favorable mediante el uso de corticoides siendo muy muy favorable su respuesta muy favorable el pronóstico incluso en un 70% ¿no? del mejoramiento con el uso de corticoides corticoides ya de estas estas neumonitis intersticiales linfoides pueden asociarse a otras enfermedades inmunológicas eso no es raro encontrarlo y por lo tanto estas enfermedades otras pueden ser por ejemplo en síndrome de Sjogren etcétera ¿no? y incluso pueden transformarse a un linfoma pero esto es muy bajo ¿no? menos del 5% pero hay que tenerlo en cuenta y finalmente tenemos las neumonitis organizada la neumonitis organizada o la neumonía organizada característicamente porque están es una neumonía organizada con una calidad de fibrosis homogénea en el lavado bronco alveolar encontramos linfocitos T CD8 siendo mayor en relación al CD4 este patrón histopatológico encontrado puede estar asociada a distintos trastornos se ha descrito dos tipos ¿no? en realidad a ver me pasé dos tipos de trastornos de neumonitis organizada una forma es la forma criptogénica criptogénica neumonitis organizada criptogénica es lo que se conocería como NOC neumonitis organizada criptogénica antiguamente llamada como PONO bronquiolitis neumonitis o bronquiolitis sobre el interante asociado a la neumonía organizada representa esta este NOC la mayor parte de los casos y decía que existe dos formas otra es la forma secundaria de la neumonitis organizada secundaria dos formas esta secundaria se dice así porque esta es secundaria a la administración de medicamentos secundaria a una enfermedad de una conectivopatía como la artritis por ejemplo secundaria a una leucemia secundaria a una radioterapia etcétera incluso se ha se ha indicado que es la neumonitis organizada secundaria a un absceso pulmonar esas infecciones pulmonares por patógenos anaerobios entonces incluso puede ser secundaria a ello la neumonitis intersticial no olvidemos que en la etiología hemos mencionado infecciones bacterianas la tomografía muestra imágenes parcheadas que migran pueden estar en esta presentación de esta tomografía en otra pueden presentarse otras imágenes parcheadas migratorias es la característica de la neumonía organizada criptogénica el pronóstico es favorable mediante el uso de los corticoides es favorable sobre todo para la neumonitis organizada criptogénica y qué se debe hacer en la neumonitis organizada secundaria tratar evitar prevenir ¿no? el factor la exposición el riesgo ¿no? que condujo a esta neumonitis organizada ¿no? secundaria entonces en general el pronóstico es favorable esto ya hemos visto vamos a las neumonitis asociadas a procesos no bien conocidos no bien conocidos porque no hay una etiología identificada para este tipo de neumonitis vamos a empezar con la sarcoidosis la sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica la característica de este granuloma ¿no? es no casi no caseificante es decir está formado en el centro por una necrosis fibrinoide fibras de colágeno y periféricamente a esta necrosis fibrinoide es no es no casiosa por si acaso no es como en la tuberculosis o en las enfermedades granulomatosas infecciosas que se forma un casio periféricamente están ubicadas las células gigantes de langerhans multinucleadas multinucleadas ¿no? estas células gigantes de langerhans multinucleadas y rodeada por una corona de linfocitos este es el granuloma sarcoideo es un es una característica que se va a identificar en la biopsia y es por eso que en el lavado bronquiol alveolar vamos a encontrar linfocitos de CD4 a veces estas células gigantes de langerhans tienen inclusiones citoplasmáticas denominadas corpúsculos de asteroides o cuerpos concoides que nada más son carbonato de calcio carbonato de hierro ¿no? inclusiones intracitoplasmáticas es una característica que a veces se puede identificar ¿por qué hemos dicho multisistémica? porque afecta no solamente al pulmón evidentemente se ve el más afectado por la sarcoidosis pulmonar en el 90% de los casos también se afectan los ganglios linfáticos multisistémica los ganglios linfáticos paratraqueales de la ventana ortopulmonar de la parte subcarinal entonces los ganglios linfáticos también se puede afectar el hígado el bajo y la piel por eso es multisistémica se han identificado dos formas clínicas de la sarcoidosis uno es el síndrome de Love Green el síndrome de Love Green y el otro es el síndrome de Hereford Hereford ¿cómo se caracteriza el síndrome de Love Green? se caracteriza porque existe fiebre artralgia eritema nodoso y adenopatías ciliares el síndrome de Hereford se caracteriza porque existe fiebre existe uveitis anterior parotiditis y parálisis facial secundaria secundaria a la parotiditis entonces por lo tanto es una parálisis facial periférica en en el patrón de la tomografía en la etapa final existe el patrón reticular que ya lo hemos visto ¿no? en una imagen tomográfica pero antes de llegar a la etapa final pueden existir agrandamiento de los hilios pulmonares a ver si dibujamos acá una trataré de realizar una radiografía de tórax representando los pulmones puede ver un agrandamiento de los hilios pulmonares derecho e izquierdo a esto se denomina adenopatías iliares bilaterales simétricas no existe afectación parenquimatosa incluso se han descrito que existe una imagen en cáscara de huevo es decir la periferie muy radiopaco de estos hilios pulmonares afectados agrandados hemos indicado que es multisistémica afecta a los ganglios lipáticos bien entonces en la en una primera etapa fase pueden existir adenopatías iliares bilaterales a esto se denomina estadio uno estadio o fase uno de la sarcoidosis existe hasta la hasta el estadio cuatro y el estadio cuatro es esta fase final patrón reticular la fase dos o el estadio dos de la sarcoidosis existe adenopatía iliar pero también existe un patrón reticular y en la fase tres ya no existe adenopatía iliar no existe adenopatía iliar solamente compromiso parenquimatoso es decir un patrón intersticial reticular y en la fase cuatro fibrosis caracteristicamente a predominio de los lóbulos superiores la fibrosis en los lóbulos superiores ese patrón reticular sí este patrón reticular ya en los los lóbulos pero superiores reticular que en los estadios finales llegan al patrón en panal de abejas lóbulos esa es la sarcoidosis también tenemos la linfangio leo miomatosis generalmente esta es una enfermedad también es multisistémica es pero sobre todo afecta a las mujeres en edad perti ¿por qué se dice linfangio leo miomatosis? porque existe una proliferación anormal de células musculares lisas peribronquiales perivasculares perilinfáticas y también del interdicio pulmonar no hay una identificación de las células ¿no? en el lavado bronquial alveolar pero el patrón en la tomografía es muy característica existen dilataciones quísticas múltiples y difursas que se pueden identificar en la tomografía porque tienen un las paredes de estas lesiones quísticas son finas y como son supleurales estas dilataciones quísticas se pueden complicar con un neumotórax espontáneo a veces pueden tener también hemoptisis pero no es frecuente el tratamiento es en base a un inhibidor que se denomina cirulimus es un inhibidor emetor de la proteína es una proteína que participa en la fase de la fibrosis entonces del intersticio entonces puede puede utilizarse pero se ha visto mejor respuesta a la oferectomía es decir el retiro de los ovarios que se asume que es como un factor endógeno la parte hormonal que que explica la formación de la fibrosis de la proliferación de las fibras de músculo liso en el intersticio y cuando la mujer ingresa a la etapa de la menopausia se mejora las lesiones pulmonares entonces estaría directamente relacionado con la parte hormonal el pronóstico es desfavorable cuando ya prácticamente existe grandes lesiones quísticas ya extensas bilaterales bien pasemos a la a la histiocitosis X en el lavado bronquiol alveolar se encuentran las células de langer hands es por eso también que se denomina este tipo de nemonitis intersticiales como la granulomatosis de de células de langer hans se caracteriza porque existe un gran infiltrado broncovascular de células de langer hans presentes normalmente en la piel en el sistema retículo endotelial en el pulmón y en la pleura pero cuando existe una gran proliferación una gran infiltración se va a producir un tipo de neumonitis intersticiales llamada histiocitosis X el patrón es imágenes quísticas por eso se forman quistes aéreos en los lóbulos superiores sobre todo como en la sarcoidosis ya que afecta los lóbulos superiores está relacionado esta histiocitosis X con el hábito tabáquico sobre todo en fumadores ¿por qué se denomina X? porque en el citoplasma existe una formación existe unas inclusiones intracitoplasmáticas como la forma de una X por eso inicialmente se denominó cuerpos X por eso es la histiocitosis X tienen inclusiones intracitoplasmáticas el pronóstico es variable si se deja de fumar como está relacionado con el hábito tabáquico puede detenerse en esa fase y también si se diagnostica tempranamente con el tratamiento de los corticoides puede tener una respuesta favorable por eso es variable de este tipo de enamonitis intersticial luego tenemos a las eosinofilias pulmonares existe es un amplio grupo de estas eosinofilias pulmonares y se está relacionado generalmente porque en el lavado bronquiolo alveolar existen eosinófinos entonces prácticamente la lesión de la neumonitis interna tiene un gran infiltrado de eosinófilos y no solamente de infiltrado en el intersticio sino también un gran aumento de eosinofilia en la sangre es por eso que se lo considera como un síndrome de infiltrados pulmonares con eosinofilia se afecta el intersticio y también se detecta eosinófilos en la sangre y estos eosinófilos generalmente en la sangre son mayores a mil eosinófilos por milímetro cúbico dentro de estas enfermedades pulmonares se incluyen a las eosinofilias pulmonares de etiología conocida hemos indicado que este tipo de neumonites intersticiales no tienen una causa conocida no son bien conocidos pero existen eosinofilias pulmonares de etiología conocida tal es el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica tal es el caso de las eosinofilias pulmonares por parásitos qué parásitos el ascaris lumbricoides el anchilostoma duodenale el estrangiloides estercoralis es conocida por ejemplo las eosinofilias pulmonares por fármacos por medicamentos entonces el antecedente de consumir no sé nitrofurantoína tiacidas o inmunosupresores como el metotrexato etc es decir que tenga el antecedente de consumir medicamentos y se produzca infiltrados intersticiales en el pulmón eosinofilia pulmonar de causa conocida por medicamentos por fármacos también existe otro grupo como hemos dicho de aquí vamos a mencionar así de esta manera las eosinofilias de causa conocida y las otras eosinofilias de causa idiopática ya de causa desconocida idiopática por ejemplo tenemos a las eosinofilias pulmonares idiopáticas loefrer 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 esto es secundaria a una enfermedad a una hipersensibilidad por parásitos o por fármacos por eso es eosinofilias pulmonares de loefrer las eosinofilias de causa idiopática de las eosinofilias por ejemplo las eosinofilias agudas las eosinofilias crónicas o el síndrome hiper eosinofílico porque las causas son desconocidas incluso están dentro de estas idiopáticas de las eosinofilias pulmonares el síndrome de Schurck-Strauss o la granulomatosis alérgica la característica hemos dicho presencia de células no solamente de eosinófilos en el intersticio sino también en en la sangre el patrón característico reticular patrón intersticial reticular responden de alguna manera los corticoides o no responden por eso es el pronóstico muy variable y finalmente tenemos a las proteínosis alveolar la proteínosis alveolar nada más que es depósito a nivel alveolar de proteínas se conoce como la enfermedad del lievo y en el lavado bronquiol alveolar se identifican a los macrófagos llenos de lípidos y es una enfermedad que afecta al alveolo y donde existen fosfolípidos lípidos macrófagos llenos de lípidos y por lo tanto se van a tornar como a la tensión del ácido peróxido de Schiff PAS positivo y en la tomografía se observan infiltrados alveolares bilaterales y característicamente en C si dibujamos una radiografía de tórax estos infiltrados alveolares bilaterales este es el hilio se presentan infiltrados alveolares como en el edema agudo de pulmón ya infiltrados alveolares más o menos así ya no soy muy bien dibujante pero infiltrados alveolares alveolares ahí está el otro el hilio pulmonar izquierdo infiltrados alveolares que le dan el aspecto más o menos como en el edema agudo de pulmón como en alas de mariposa ya como un edema agudo pulmonar en alas de mariposa si más o menos así es el la proteínosis alveolar esos son los infiltrados alveolares bilaterales el tratamiento no existe un tratamiento corticoideo simplemente con lavados bronquialveolares repetidos el pronóstico desfavorable estas son las más importantes en forma resumida y existen otras más desde luego que las presentadas acá existe la amiloidosis la microletieza alveolar existen las enfermedades asociadas a enfermedades inflamatorias del intestino no de etiología no muy bien conocida ya esta es una 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 sarcoidosis en la parte central existe está con esa parte marcada es la necrosis fibrinoide el centro la necrosis fibrinoide fibras de colágeno que solamente se puede identificar en el estudio anatomopatológico en la radiografía esta es una imagen no radiopaca con una hiperclaridad central esta es la forma cavitada que ya se puede identificar en la tomografía la cavitación pero como se llegó al diagnóstico de la sarcoidosis simplemente por el estudio anatomopatológico identificando el granuloma sarcoideo este es el granuloma sarcoideo y entonces uno puede pensar en la radiografía que se trata de una neumonía o una forma absedificante o cavitada en nuestro medio la más frecuente es la tuberculosis y pues puede pensarse en una caverna tuberculosa y también acá se ve en la tomografía la forma cavitada pero hemos dicho que es una enfermedad multisistémica que afecta no solamente pulmón sino también afecta ganglios linfáticos hígado bajo piel y pues esa es la sarcoidosis y bien esta es la primera parte ¿no? de la de las enfermedades pulmonares intersticiales veremos si están presentes albert muy bien álvaro presente doctor johan leonardo atento siempre a leonardo mauricio presento natali presento doctor patenta natali noe presente doctor noe presente paulina presente doctor ahí está johan adelante con tu consulta doctor estoy presente el micrófono está un poco mal el celular a ver pregúntame algo johan que no has entendido doctor de la etiología que partecita de la etiología johan hemos hablado de varias cosas de la etiología que partecita no has entendido se fue a descansar johan no sabe que parte de la etiología álvaro pregúntanos que parte tienes dudas no me digas todo el tema hay uno que ya no puedo dar la tabla pero es que como estaba en la tablita ya no sabía qué tipo de neumonitis intersticial era ya hay tres grupos grandes entonces debe ser de la primera parte ah termine intersticial no específica neumonitis intersticial no no específica ya entonces esto es un tipo de neumonitis que característicamente afecta los lóbulos inferiores ya la fibrosis pulmonar intersticial afecta periféricamente no todo el parenchima pulmonar la neumonitis intersticial descamativa no tiene una preferencia el nene tiene la localización de los lóbulos inferiores característicamente no pero al final no podemos decir cuál es cuál ya no van a tratar de decir no el el resultado histopatológico me va a definir todo puede haber combinaciones es decir al mismo tiempo puede presentarse una nene con una dit con una new ya ahora cómo uno va a llegar al diagnóstico solo no en las enfermedades intersticiales no se llega al diagnóstico solo es decir solo el neumólogo tiene que participar acá el neumólogo el patólogo que tenga experticia en identificar estas alteraciones histológicas y el imaginólogo con un entrenamiento en la lectura de las tomografías y otros profesionales que apoyen a definir qué tipo de enfermedad intersticial desconocida es ya pero pueden existir algunos datos favorables para esa enfermedad intersticial en general el diagnóstico se pasa en función a la biopsia al comportamiento clínico y radiográfico de la enfermedad intersticial se llega a la biopsia cuando no se puede determinar cuál es pero antes de la biopsia si en el lavado bronquial alveolar existe algún predominio de células y que nos oriente las lesiones tomográficas más el comportamiento mismo de esta enfermedad que nos dé pistas por el patólogo nos puede orientar a que se trate de una de un tipo de neumonitis en general es muy difícil diagnosticarlo sobre todo en etapas tempranas no se puede diagnosticar ya cuando la enfermedad evoluciona como tiene un curso crónico salvo la neumonitis intersticial aguda que es agudo son crónicos de años y entonces al final viene el paciente con una dificultad respiratoria y ha recibido muchos tratamientos y se tiene que enfocar a las neumonías intersticiales idiopáticas dentro de ellas las más la que es más frecuente es la FPI la primera la fibrosis pulmonar intersticial idiopática muy bien Johan ah no ya tenías la oportunidad Estefanía adelante en la sarcoidosis nombró dos síndromes el primero síndrome de Love Green qué características tenía además de la fiebre ah ya sí 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 hay que identificar en en la sarcoidosis desde el punto de vista clínico dos formas para que no no te confundas también se denomina el síndrome de Love Green como con esta con esta con este mnemo técnico a ver te lo muestro aquí creo que está por acá aquí está ya sarcoidosis ya que preguntas yo me acuerdo por esta espero que se lea que se lee Estefanía F A N A Fa F A E N Fiebre F Artralgias o adenopatía también puedes decir eritema nodoso y adenopatías iliares o artralgias Fai entonces la sarcoidosis en la forma clínica de Love Green se caracteriza por fiebre eritema nodoso artralgias y adenopatías iliares en cambio el síndrome de Herford lo puedes denominar como fiebre uveo parotidia y entonces que tiene el síndrome de Herford fiebre uveo parotidia uveitis anterior parotiditis y al tener parotiditis parálisis facial periférica ¿sí? otra forma clínica es la fiebre uveo parotidia ya está muy bien gracias Estefanía paolina para ir despidiéndonos paolina doctor yo tenía una duda en dónde está en la patogenia doctor en la fase de fibrosis en la primera fase que es de alveolitis hay la participación de las células inflamatorias después antes para que pase a la fase 2 que es de fibrosis ¿qué tiene que pasar eso doctor? no lo logré anotar o no no recuerdo muy bien doctor es un curso natural ¿no? una vez desencadenado por este factor esta injuria no sé cómo lo podamos denominar también algo que que afecte ¿no? a la vía aérea injuria exógena que ingresa por la vía aérea es complejo ¿no? mencionarlo pero tratado de resumirlo como una fase de alveolitis es como una infección ¿no? que llega al alveolo y se produce una inflamación a eso denominamos alveolitis y entonces pero frente a esta sustancia por no sé el humo del tabaco ya no vamos a hablar de poco ¿no? sino de una posible enfermedad intersticial el humo del tabaco y llega a la ingresa por la vía aérea y pues las partículas son fagocitadas por los macrófagos y entonces ya está participando una célula inflamatoria y se liberan mediadores inflamatorios cuando sigue el curso natural ya la enfermedad sigue entonces llega a la fase de fibrosis donde se van a producir activación de las de las de los fibroblastos y de los miofibroblastos y también van a participar otros factores ¿no? tratando de reparar el daño ocasionado por esta incuria por esta evolución de la alveolitis a la fibrosis y entonces se produce la etapa final y es por eso que hemos hablado de la del patrón de fibro de fibrosis reticular patrón reticular la enfermedad sigue la inflamación sigue la reparación trata de solucionar y empeora la situación y entonces llega a la fase de fibrosis en patrón empanal de abejas es como nosotros vamos a ver en esta imagen ¿no? así esa es la fibrosis que es la fibrosis entonces es un daño severo con proliferación de colágena de elastina ¿no? que produce un patrón reticular empanal de abejas esta es la etapa final de estas enfermedades intersticiales listo Paulina y se va despidiendo Noe doctor disculpe antes de la despedida bueno Albert a ver adelante por favor doctor tengo dos dudas la primera es sobre los síndromes doctor los de Love y los de Helford estos sí o sí aparecen y bueno cuando aparece uno y cuando aparece otro pueden aparecer ambos doctor y la segunda es sobre la estiocitosis X ¿por qué se la denomina X doctor? Ah hemos mencionado esa parte ¿no? A ver vamos a partir por la parte última ¿por qué denominamos estiocitosis X? Es que porque existen inclusiones intracitoplasmáticas ya intracitoplasmáticas de unos inclusiones de unos se denomina porque existen inclusiones intracitoplasmáticas de unos gránulos que forman la forma de una X entonces una célula con su núcleo y entonces acá estas inclusiones estos gránulos intracitoplasmáticos que por su descubridor Birbeck así se llama lo vio estos inclusiones estos gránulos inclusiones intracitoplasmáticas la forma de una X o cuerpos raquetoides también lo puedes denominar o gránulos de Birbeck por su autor por eso se denominan histiocitosis X ¿qué es la histiocitosis X? es una granulomatosis de las células de Langerhans y entonces las células de Langerhans donde lo encontramos en la piel fuera del pulmón la pleura también existe pero se encuentra también en la piel pero también en el sistema retículo endotelial estas células de Langerhans al tener inclusiones intracitoplasmáticas le han dado el nombre de histiocitosis X ahora ¿cuál es la forma clínica frecuente que se presenta de la sarcoidosis? a eso no vamos a poder decir cuál es primero cuál es segundo tenemos que saber en la sarcoidosis que existen presentaciones clínicas entonces aquel paciente que está con su parálisis facial con su parotiditis que tenga una fiebre y pues ¿qué estamos queriendo conformar? un síndrome ¿verdad? conjunto de síntomas conjunto de signos para llegar a un síndrome para decir ah este síndrome es característico de la clínicamente de la sarcoidosis ahora no va a tener todos evidentemente completas ya entonces esto es desde el punto de vista clínico ¿cuál es la característica clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? entonces dirán tiene tos crónica disnea ¿no? ¿y qué más? y entonces esas son características clínicas en la sarcoidosis lo mismo no vamos a tratar de conformar una un síndrome como lo hemos mencionado puede tener solamente artralgias ya pero hay que hacer diagnósticos diferenciales ¿verdad? entonces la sarcoidosis hace una enfermedad multisistémica no solamente afecta el pulmón sino otros órganos otros tejidos tenemos que confirmar por un estudio de una biopsia ¿verdad? de una biopsia y entonces característicamente en la biopsia vamos a encontrar al granuloma sarcoideo este es es el diagnóstico final por eso les he mostrado esa imagen al final la radiografía te puede decir neumonía la radiografía o la tomografía te puede decir cavitación un absceso pulmonar perfectamente puede ser diagnosticado por una imagen quien te va a dar el diagnóstico es la biopsia la clínica te apoya espero haber respondido y se despide Mauricio ¿a dónde estaba alguien que quería hablar? ¿era Noe o Natalia? ya no me acuerdo pero Mauricio se despide entonces Leonardo adelante Leonardo con tu despedida será hasta la parte 2 de las neumonías intersticiales donde de las enfermedades intersticiales que abordaremos de causa conocida como las bestosis muy bien van a repasar las neumoconiosis para la próxima clase Leonardo Leonardo entonces terminamos y cerramos la sesión la sesión de la